Las verrugas, esas pequeñas protuberancias en la piel, no solo son un problema estético, sino también una preocupación para quien las padece. A menudo aparecen en lugares visibles como el cuello, provocando incomodidad y la urgencia de eliminarlas. También pueden surgir en axilas, párpados y otras áreas. Identificar correctamente las verrugas es el primer paso para tratarlas. Son causadas por el virus del papiloma humano y suelen ser inofensivas. Su textura áspera y los puntos negros que a veces presentan, en realidad vasos sanguíneos coagulados, pueden generar alarma e incertidumbre. El vinagre de manzana, un remedio casero ancestral, se ha utilizado para combatir las verrugas debido a su acidez. Aplicado con constancia, puede ablandar y deshacer estas protuberancias, devolviendo a la piel su aspecto natural. Este método puede tardar entre una y dos semanas para mostrar eficacia. A pesar de los beneficios del vinagre, es crucial ser cauteloso y observar cómo reacciona la piel al tratamiento. Si hay dolor, cambio de color o irritación, es momento de consultar a un especialista para un diagnóstico preciso. Puede ser necesario acudir a un dermatólogo si persisten las verrugas.